La violencia criminal amenaza a la democracia, así lo dijo el exsecretario general de Naciones Unidas Kofi Annan, en la conferencia magistral Paz y Democracia, que impartió este miércoles en el Instituto Nacional Electoral, INE, que aquí en México se tiene que contender con altos niveles de violencia y crimen organizado. La violencia criminal plantea una seria amenaza a las instituciones democráticas, las elecciones ordenadas son la mejor respuesta a la violencia, señaló Kofi Annan, exsecretario general de la ONU, dijo que existe la percepción de que la democracia no está dando resultados. Lo que se refleja en niveles más bajos de participación electoral, de creciente membresía de partidos políticos, y la disminución en la confianza en políticos e instituciones, lo cual crea terreno fértil para el ascenso de líderes autoritarios. En una era de escepticismo público y noticias falsas, mantener la confianza del votante en el proceso electoral es un esfuerzo complicado, multifacético, detalló Kofi Annan, exsecretario general de la ONU, dijo que los ciudadanos no deben subestimar el poder de su voto y que no deben quedarse sentados en casa, pensando que no sirve porque, les podría sorprender su efecto. Reconoció los convenios que ha firmado el INE con Facebook, Twitter, o Google y las iniciativas independientes como, Verificado 2018, también participó en esta conferencia, la expresidenta de Costa Rica, y actual catedrática universitaria, Laura Chinchilla, quien dijo que hay cuatro amenazas. Actuales a los sistemas políticos, una de ellas, la corrupción, el pecado original de la corrupción se encuentra en el financiamiento electoral, cuando el mismo ocurre en las sombras, sin límites, ni control, explicó Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica. Lamentó que lo que ganó en las pasadas elecciones en Venezuela fue, dijo, el abstencionismo, en la inauguración de la conferencia magistral habló el presidente del INE, Lorenzo Córdoba. El día después del 2 de julio, los problemas nacionales seguirán ahí, y aunque en democracia hay quienes ganan y quienes pierden, nadie gana todo y nadie pierde todo de una vez y para siempre. El día después de las elecciones las mayorías, seguramente necesitarán a las minorías para enfrentar los grandes problemas que aquejan a nuestra sociedad, aseguró Lorenzo Córdoba, presidente del INE. Recibimos con gusto, arroba Laura, che y arroba Kofianan, aceptando la invitación para dialogar con las y los consejeros electorales en medio de un intenso proceso electoral. En may horrible oportunidad para hablar de integridad electoral y el papel del edad en México para garantizar un. Arroba Lorenzo Córdoba, may 23, 2018 También puedes leer, respeto y democracia deben estar presentes en contienda electoral, Eduardo Sánchez con información de Susana López MAP.